Estos son los TROPS, una pandilla de superhéroes amantes del deporte. Por eso hemos venido hasta aquí, porque en este cole hay chicos que tienen auténticos superpoderes. Hoy estamos en La Milagrosa, un colegio especializado en la educación de niños con movilidad reducida. No estuvo nada mal, el partido acabó en empate. Y aunque nunca llegaron a ganar un partido, los canijos jamás olvidarán la emoción de jugar juntos. La satisfacción de haber aprendido a organizarse tácticamente. La felicidad del esfuerzo recompensado al final. Las lecciones de Iker y Chau y todo lo que a aquellos niños tan peculiares, los TROPS, les habíamos enseñado.